Ya sabes quien llego América Te quiero Te quiero Mi vida Mi vida Te quiero como ya Nunca como más Nunca podré querer Te quiero como ya Nunca como más Nunca podré querer Dios quiera que no me olvides Que no te olvides Nunca hay de mí Dios quiera que no me olvides Que no te olvides Nunca hay de mí Y al cambio diré Queriendo Diría Adorándome Enfermidad Y al cambio diré Queriendo Diría Adorándome Enfermidad Más 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 CC por Antarctica Films Argentina